Alejandro Moreno ha sido un gran aliado. ¿Por qué lo ha sido? Y hay que hablar con hechos y no con dichos. Ha sido un buen amigo porque como partido el PRI, el PAN y el PRD obtuvieron 20 millones de votos contra 21. Tableamos la elección del 21. Porque el PRI, el PAN y el PRD les arrancamos el corazón a Morena que es el Valle de México. No lo hubiéramos podido hacer sin los dos partidos históricos, particularmente el PRI. El PRI nos dio muchos votos en esa elección en el Poniente. El PRI es un buen aliado porque con el PRI en la Cámara, y son hechos, no dichos, frenamos la reforma más desastrosa en la economía que hubiera sido la reforma eléctrica. O energética. Con el PRI, frenamos otra reforma que hubiera sido desastrosa para la democracia, que fue el ataque directo del presidente al INE. Lo frenamos en seco. Primero con la reforma constitucional y después con acciones de inconstitucionalidad firmadas por el PAN, por el PRI y por el PRD. Pero no paró ahí la cosa. Pudimos quitarle el mando militar a la Guardia Nacional con el PAN y con el PRD. Pero además no para ahí la cosa. También hemos defendido al Instituto de Transparencia. Díganme ustedes si eso no es ser un buen aliado. Y si no es un buen aliado, cuando ha recibido de los tres presidentes los ataques más directos, más graves, que presidente político haya recibido en la historia reciente del país. Yo por eso ratifico, y lo digo aquí en este estado, mi amistad por Alejandro Moreno. Pero también mi reconocimiento como aliado. Porque no son los dichos lo que valen. Son los hechos. Y en los hechos, con el PRI, con el PRD y con el PAN, vamos a sacar a Morena del Palacio Nacional.